Todos amigos, bienvenidos y buenos amigos, madre Harán que sigan bailando la familia, compañero Arnantes Eso que ni se hiciera abandonar Jóvenes, bienvenidos, siénteselo bonito Jóvenes, bienvenidos, siéntame, compañero Arnantes Jóvenes, chóvenes, chóvenes Jóvenes, chóvenes Jóvenes, chó Guardians Jóvenes, chóvenes Jóvenes, chóvenes Jóvenes Chef ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!